Tengo que volver al consultorio. Ya faltan menos. ¿A vos te está pasando algo? Hay algo que no me hayas dicho. ¿De cuándo te deja la chiva? ¿A qué se debe la visita? Necesito que más yunos le haya plata. Capaz que sería mejor en la isla. Allá nadie pregunta nada. Todos son muy discretos. Me contó Rubén que te reformaste. Hola. Hay que aprender de las abejas. Porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se mueren. ¡Hace ley! Soy la mujer de Agustín. Tu hermano falleció hace un mes. Vos no tenés la culpa de nada, Claudia. Todos tenemos el mal adentro. Eso es algo que es así. Pensábamos que te habías muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!